¡Primero! ¡Qué buen video! De seguro no me lo vieron, nomás lo dijeron Honestamente Hola chicos, aquí David SZR jugando Spatun 2, la auto-expansión Vamos a ir donde nos quedamos Es aquí donde hay algo que no encaja a rollo claro Así que vamos para allá En serio, apuesto que en el comentario alguien va a decir eso primero ¡Qué buen video! Ok, vamos a agarrar esto Pepe, toma, sufre Ahí está su Pepe Todo envuelto de mi tinta Ok, a ver que nos tocó Así que hay que creer la forma que aparece en el lado izquierdo No me parece tan difícil Creo que podemos hacer eso Me encantan los problemas con figuras A ver Tenemos uno Esos tienen Uno, dos Ok, uno, dos Uno Fíjate muy bien en la forma del ejemplo No te preocupes Esa forma me parece conocida Uh, eso sí que estuvo chafa Ok 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 Ok, uno más Ok, perfecto Uno más ¿Y esto? Ok, lo de arriba ahora Debo agarrar Ok, ok Creo que sí Ahí, ahí, ahí ¡Oh, espere! ¡Uno puede subir! ¡Oh, gracias! Ok Con eso ya puedo hacerlo mejor A ver Uno Dos Tres Uno Ahí está No, espere aguanta Como que no está bien Falta uno más Ok, perfecto Ahora lo de aquí abajo Nomás este Uno Uno Dos Tres Ah, mira Igualito Parece un perro Hablando de perros Rayos Esto sí se puso difícil A ver Vamos a ver Ok Es como darme un dedo en medio Este vato A ver Uno Dos Tres Uno Dos Tres Ten cuidado Al trabajar Las partes más detalladas ¡Ay! Quiero reventarlo todo ¡No, perla! ¡No, no, no, no! ¡No lo hagas! Ok Todo está bien Parece como el perro Casi Así que Uno Dos Ok, uno Dos Ok Ok, el perro Debe que estar De así cuadrado Aquí So La parte de arriba Ok Las orejas A ver Toma 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 ¡Se acabó! ¡Rombiste! ¡Es una caja equivocada! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Tanto Pepe ¡Ay! ¡No manches Pepe! ¿En serio? ¡Dios! ¿Se pasa Pepe conmigo? ¿Más porque me equivoqué una vez? ¡Oh, boy! Esto sí se puso difícil para mí A ver Vamos aquí arriba Antes que Pepe Me vuelva a dar Este chicharrón ¡Oh, rayos! Tengo que tener cuidado Este tiene dos cajas ¿No? Ok Ya le hice el de este Ahora sí Volvemos donde estuvimos Uno Dos Tres Uno Dos Tres Lo sé, Marina No me pongas nervioso Ok, ok Ok Oh, que perfecto A ver Uno, dos Uno, dos Uno, dos Tres Ahí está Ah, que perfecto Ya le hice el de este ¿Qué tal el otro lado? Ok Uno debe que estar al mismo lado Así que Debo que reventar Nada más este Que está a un lado Con cuidado Ok, perfecto Uf, man ¿Ya está? No Falta un detalle ¿Qué onda? No Ya, ya es todo No veo ninguna cosa más Que debemos que hacer A ver A ver A ver Si vamos para allá No No, no No, no No, no No senten Chicos Ayúdenme A ver Uno Uno Siento como que Algo sobra Oh Ya entendí Ya entendí Es este Lo de arriba Ok Último Ten cuidado ¡Lo hicimos! Por fin Rápido A la meta No te preocupes Ya voy Ya voy Ya voy ¿No quieres admirar El producto De nuestro esfuerzo? Ni siquiera un momentito No Esa cosa Me hizo daño Ay Sabes algo Quería hacerlo ¿Se puede? A ver Voy a ver Ok chicos Ahorita vengo Ok Ahora sí chicos Lo terminamos Y vamos para acá Prueba superada ¿Dónde hay algo Que no encaja Arroyalo claro ¿A poco no les gustó El perrito que hice? De puras cajas Nomás Ay caramba Ok Perfecto Te envío los nuevos Mensajes del chat Echalos un vistazo Cuando puedas Como ahora mismo Vamos a ver Sesión 7 Ok Ya se unió Este marina Ya regresé Hola ¿Dónde fuiste? Tardaste mucho Lo siento Estaba en casa Cargando las pilas Un poco Me alegro Que hayas vuelto ¿Eh? Lo sabemos todo El abuelo Encontró tus datos En sus fichas secretas O algo así Oh Perdona No teníamos intención De husmear En tu pasado Pero Es que Resulta que el abuelo Participó en la guerra Contra los octorianos Y todo eso Pero Alguien que Aparecía la buena vibra De la música De Inkling No puede tener maldad Es todo tranquilo Pues sí Alguien que Aprecio la buena vibra De la música De Inkling No puede tener maldad Pero A ver Para mí Todo sigue igual De todas formas Yo siempre pensaba Que eras una Inkling El hecho de que Seas un octo No cambia nada ¿No? A ver Marina dice Solo quiero saber Si me quieren aquí En Cromopolis Pues obvio Sí ¿Por qué no? Claro que te queremos aquí Eso ni Ni se pregunta Oh Miren Marina Está llorando Diciendo Gracias Espera Perlitas Dice Pero No te pongas a llorar T8 también es De origen octaliano Y aprecia la buena vibra De la música Inkling Era eso Sabían que Se parecía a Marina Yo me di cuenta Enseguida Se anota que A esa música Le importa La buena vibra Que a mí La que sentimos Todos los octalianos Que ansiamos Vivir en el mismo Mundo de los Inklings Por eso Tenemos que Calaborar Claro Continuaremos Dándote apoyo Agente 8 Debemos seguir Superando estas pruebas Como sea Se suena en la nariz Oh Marina Te queremos Pero no te hace falta Que compartes Todo aquí En el chat Oh wow Oh wow Eso estuvo fuerte Chicos Estuvo fuerte Aquí ya es el trasto Con dentaria Intercambiador ¿Cómo? A ver A ver ¿Qué tenemos aquí Chicos? Esto Es por todos Los octalianos ¿Y qué tal Los octalianos? Pueden ver Que en el fondo Avanza Gente 8 Es la regla Cardinal El combate Ya tenemos La nueva Cosa ¿Ahora de Ya? Ah Ya me cansé Perfecto Tadam Ah Lo acabo De comprar Allí En las despensas Lo hicimos Chicos Encontramos Un parte De la licuadora No manches Saludos Saludos coloquial Conseguiste el segundo trasto Ya tienes la mitad De los trastos En tu poder Sigue buscando Lo que faltan Por lo que veo Los cuatro trastos Tienen formas Muy diferentes A mi me parecen Piencias De algún aparato Pero no sabría Decir De que tipo Marina Y tu que eres La lista Obviamente Es una licuadora Una vez Metí la mano Para limpiar Uno de estos Y me rebanó Un pedazo De mi Dedo Allí Nomás Con la esponja Caramba Que chafa No creen Que un dedo Completo Nomás La piel Ya tenemos Dos trastos Pero que son Exactamente Yo no sé Abuelo Yo no sé Pero ya tenemos Los dos Es lo que vale La pena Ven chiquen esto Lo tenemos Lo tenemos Bueno Vámonos Abuelo Todavía nos falta Una misión Ya voy Déjame Nomás Meterme A mi espalda Ok chicos Ya tenemos Este El segundo aparato Que es de la licuadora Vamos a Ir acá A ver si nos falta algo A ver Vamos a ver Aquí Girando Volando El discordio Esquiva Obstáculos Hasta llegar A la meta Ok No hay problema Para mi Man ¿Cuántos niveles Hay aquí En estos? A ver El discord No No Es el discordio Ok chicos No piensen Que es el discord Donde nos hablemos Ahí está Toma eso Pepe Ok 2000 Más vale Que lo haga bien No tengo dinero Así infinitas Esquiva los obstáculos Hasta llegar a la meta Gíralo Gíralo Ok 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 Ahí está Bueno sí Pero también hay que conseguir Que detenga el momento indicado No hay nada malo Mira Fácil Facilito Chicos Facilitos Seguimos Y Ok Vamos a ver Que debemos que hacer En esto Vía libre Ok Debemos que Entitar lo más Que podamos Ay Bueno No Ok Vamos a hacerlo bien Oh Bueno Oh No manches Tengo que poner Más atención Oh Rayos Ay Bueno Ok Ok Nada mal Nada mal Oh Ni loco Voy a hacer Todo eso Nadie se desliza Mejor que mi Agente 8 Soy abuelo Último control Vamos Gira Es enorme Ok Ya entendí Tenemos que girarlo Mira Al centro Con esa cosa gigante También hay Giractores Oh Dios Ok Nomás Debo que Dispararlo Una vez Ok 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 No hay problema No hay problema Ay Diablos Ok No Vamos a hacer Esto Ok Vamos Ya no más Me queda Una vida Estas vidas No son fáciles De conseguir Ah Te odio Ahí van 2000 No Ahí van Mis créditos Ok Hay que hacerlo Hay que hacerlo bien Chicos Hay que hacerlo bien Ay no manches Ahí está uno en el centro Ahora sí ya sé dónde Debo que disparar Pero saben Esto es más difícil De lo que creen Ay diablos Lo gire de más Ok Vamos Vamos Hay que tener cuidado Chicos Hay que tener cuidado Ay no manches Me puse nervioso Oiga esta bombita ¿Qué hace? Todavía se está muriendo Ay muero Lo hicimos ¿Cuántas vueltas? No manches Ya me gasté Como otros 2000 Ahí arriba Si lo ven Ya me mareé Imagínate Yo Marina Prueba superada Girando Volando El Discord No El Discord No El Discord Hablando El Discord Lo dejaré Allí en el link Abajo en la descripción Cuando tenga chance Nada mal Y abrimos Una línea nueva Desbloqueaste La línea 8 Se mostrará En el plano De metro A partir de ahora Ninguno De los cuatro Estrasos Está en esta línea Tendrás que buscar En otra Por descubrir La línea Te mereces Esta recompensa Hasta la próxima Ok chicos Vamos a ir Por la recompensa Abuelo Con permiso Te otorgo Los puntos Pepe Estipulados Por progresar Esta nueva Línea de metro Aquí tengo Los 2000 Que perdiste Gracias Los ocupaba Ok chicos Lo hicimos Terminamos Esa línea Mira todos Estos Ya lo terminamos Toditos Si lo terminamos Todos ¿Verdad? Oh Se faltó Este Yo creo Oh no Si lo hicimos Ok Ya terminamos El de este Lo sé Ahora vamos Con el D ¿Dónde están Los D's? No Esto es un G ¿Dónde están Los D's? D's Aquí están Los D's Ok Para el siguiente Iremos Donde las cajas Corren peligro Villa Caja Rompe todas las cajas De un disparo Así que recuerden chicos Dale like a ese botón Si les gustó Encontrar esa parte De la licuadora Suscríbanse Si quieren ver Otras partes De la licuadora Ahí Seguirme por las redes sociales Para estar atento Y otra cosa Nos vemos Bye Pobre abuelo Ya está viejo